¿Alguna vez se han imaginado que el dock de puertos que tienes para tu portátil puede estar incluido en tu cargador? No, pues AceFast se lo imaginó y lo hizo. AceFast se contactó conmigo para enviarme este cargador de portátil, pero ¿qué de especial tiene? O sea, ¿es solo un cargador más? Pues lo que lo diferencia de un cargador normal, es que con este podrás conectar un cable HDMI para poder proyectar tu pantalla en un monitor externo, e inclusive tiene un USB 3.0. En el empaque podemos encontrar el cargador y el cable mallado que es de tipo C a tipo C. Vamos a explicar esto un poco, aquí podemos ver que el cargador tiene 3 entradas, un USB 3.1 tipo C, otro USB tipo A 3.0 y por último el HDMI, que nos dice que soporta hasta 4K a 60Hz. En la caja podemos ver que el cargador dice 65W, sin embargo solo puede cargar hasta 60W por el cable USB-C, y los 5W son del USB tipo A. Así sumados tiene 65W. ¡Qué trucazo, ¿no? El USB tipo A está pensado no tanto para cargar un equipo, que sí lo puede hacer pero sería una carga muy lenta, sino para darle la alimentación suficiente a un periférico, ya que con el cable USB tipo C no solo sirve para alimentar el portátil, sino también como la conexión del dock con el portátil. Es como si dentro del cargador tuviera dos secciones, uno donde sería la parte del dock y otro donde sería el cargador, ambos conectados por el cable USB-C. Y por si te estás preguntando, ¿hay portátiles que solo consumen 60W? Pues sí, están los MacBook, las Maybook, las Zenbook, etc. Y es que todas estas portátiles son Ultrabooks, laptops ligeras que tratan de consumir lo menos posible, por lo que algunos solo necesitan 30W para comenzar a cargarse. Probaremos el funcionamiento de este cargador primero con el MacBook Air M1, portátil que por cierto viene con un cargador de 30W. Sin embargo, como podremos ver, este puede cargar con más potencia usando la carga rápida. Para ver los detalles de lo que está consumiendo, usaré este aparato, que es un medidor de vatios. Además, para mayor comodidad, usaré mi monitor de 27 pulgadas Quad HD. Al último lo mostraré con mi TV, ya que no tengo un monitor 4K. Conectamos aquí, y ya se conectó el cargador. Podemos ver de primeras que está consumiendo 50W, 50.5. Ahora conectaremos el cable HDMI, y de manera automática nos detecta la pantalla. Y como se puede apreciar, se sigue manteniendo a los 60Hz. Ahora vamos a probar el USB tipo A. Conectaremos el teclado, y ya. A ver, vamos a buscar este canal, por ahí escuché que es bueno. Podemos ver que todo funciona como debería. La verdad, el cargador queda un poco abultado, pero funciona. Una de las cosas que siempre pasa con los cargadores, es que se calienta muchísimo, algunos más que otros. En este caso medí las temperaturas del cargador, y normalmente se mantiene en los 30 grados. También hice una prueba dejándolo conectado por 3 horas a mi televisor 4K, y solo subió a 34 grados. Que sí llega a ser un poco caliente, pero aceptable. Literalmente hay portátiles que tienen esa temperatura en su teclado. Ahora, esto nos dice que también funciona en celulares y consolas de juegos. Bueno, la única consola que dice funcionar es en Switch. Podrías cargarlo y conectarlo a la TV a la vez. Y no te haría falta un dock, pero no lo tengo, así que no puedo probarlo. En celulares los probé en dos. Primero con el Samsung Galaxy S20 Ultra y con el iPhone 12 Pro Max. Con el primero funciona a la perfección, ya que el móvil reconoció de manera automática y tuvimos acceso al Samsung DeX, que es como un modo escritorio. Es como si tuviéramos un Chromebook. E incluso podemos conectar el teclado o mouse para usarlo con el USB 3.0. Ahora, hay un detalle. Si bien es cierto, sirve para conectarlo al monitor, el cargador no usó más de 13 a 17 vatios. Y obviamente, este Galaxy S20 Ultra tiene carga rápida de hasta 45 vatios, por lo que no podemos aprovechar ni siquiera la carga rápida de 25. Con el iPhone no funcionó, solo podía cargar el celular. Pero nuevamente me percaté que no se usaba la carga rápida. Es más, al ajuste se llegaba a 9 vatios. Una carga lenta a día de hoy. De esto podemos sacar un par de conclusiones. Primero, esto no es compatible con todos los equipos. Y segundo, puedes tener carga rápida en algunos portátiles, pero en los teléfonos móviles no. Ya hablando de compatibilidad, también existen algunas excepciones con los portátiles. Un dock convencional de 50 dólares no soporta 4K a 60 Hz, mayormente porque aún siguen usando protocolos algo antiguos. Este cargador puedo asumir que trabaja con Thunderbolt, ya que incluso cuando me pasaron la lista de equipos con los que han sido probados y son compatibles, aclaraban que es más probable que sea compatible si tenían Thunderbolt 3 o 4, por lo que tiene sentido. Y digo probablemente porque no es para todos los casos. Lo probé en una Asus Biobook que tiene Thunderbolt 4 y no lo pudo reconocer. Si está en la lista, funciona. Si no, el equipo debería tener Thunderbolt 3 o 4 y probablemente pueda funcionar, aunque eso tampoco te asegura. Es un producto interesante, pero creo que aún falta para que esté completo, en especial por el tema de las computabilidades. Y claramente no está pensado para que lo uses en celulares, más que en esta lista de equipos para que puedas usar el modo escritorio. Si tienes una MacBook de los últimos 3 años, creo que sí puede llegar a ser de gran ayuda, pero incluso con ello tengo un pero, ya que me gustaría que tuviera aunque sea dos puertos USBs, ya que si vas a usar un monitor más grande, probablemente tendrás tu portátil no tan cerca tuyo, ya que estarás observando la otra pantalla, por lo que necesitarás un mouse y un teclado, y con esto solo tienes opción para un periférico, o un mouse o un teclado, por lo que aún no me parece del todo cómodo. Aún así, si estás interesado, pondré los enlaces en la descripción. Algo que sí no se puede discutir es la calidad de construcción, e incluso del cable, que por cierto, es de los mejores. Soporta transmisiones de hasta 10 gigabit por segundo, y carga rápida de hasta 100 vatios. Sin embargo, no estamos aquí para hablar acerca de un cable, y pues obviamente no pagas solamente por el cable. Si tienes un portátil que tiene Thunderbolt 3 o 4, pero no está en esta lista, mejor no lo compres para no arriesgarte. Pero si eres un usuario de MacBook o de portátiles de Huawei, probablemente te pueda servir. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por ver el video hasta aquí, ya sabes que si te ha gustado regálame un like, suscríbete si no lo estás, y no te olvides de que puedes seguirme por mis redes sociales. Cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video.